La Fiscalía revela más irregularidades relacionadas al ingreso de una furgoneta camuflada como una ambulancia a la cárcel regional de Guayaquil. En un allanamiento, las autoridades encontraron televisores y congeladores días después del ingreso del vehículo. La furgoneta camuflada como ambulancia ingresó sin mayor impedimento a la cárcel regional de Guayaquil la noche del 2 de enero. En el video de seguridad se observa cuando un agente policial conversa con el conductor y la furgoneta avanza. Más adelante, varios hombres vestidos como policías bajan cajas de la furgoneta, entre ellas un congelador y un televisor. Así lo dijo el fiscal que sigue el proceso contra 26 personas acusadas de asociación ilícita. ¿Qué tipo de electrodomésticos pudieron encontrar ahí? Se encontró televisores y dos congeladores y además es un aire acondicionado. Presume que por personal policial se presume que existe el ingreso de armas y de sustancias sujetas a fiscalización. También en los videos de seguridad se puede ver a dos mujeres vestidas de enfermeras. De acuerdo al fiscal, la furgoneta se quedó por 10 minutos en el centro penitenciario, pero las mujeres no salieron en el vehículo. Llegan al área de las visitas conyugales y hasta ahí se observan los videos donde se quedan, se quedan las dos mujeres. Pero ellas no salen en la ambulancia que luego de unos minutos sale el centro penitenciario. Para Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, hay crisis en el sistema penitenciario. Para que una ambulancia ingrese al interior de una cárcel implica pasar algunos filtros, filtros controlados algunos exclusivamente por la policía. Otros filtros controlados por los agentes de seguridad penitenciaria. Y quienes controlan las cámaras de monitoreo son funcionarios públicos. Por lo tanto, todos ellos son responsables, autores o cómplices de estos delitos. La fiscalía está tomando versiones de las 26 personas, en su mayoría policías. No se descarta que el número de acusados aumente.